¿Qué piensas del término de full stack para entrar en controversias? Yo creo que sí existe, por algo las empresas lo están pidiendo, pero creo que está mal pensado. Y sobre todo en empresas de la TAM y voy a enfocarme más en empresas de México, que es donde he visto peor ese concepto. Y piden full stack y te piden saber HTML, CSS, Python, PHP. Hasta ahí estoy de acuerdo, ¿no? O sea, que tienes que saber uno u otro. Pero de repente te piden también saber AWS y te piden saber también Photoshop y te piden también saber algunas otras herramientas de diseño. Dices, a ver, tú no estás pidiendo full stack. Tú estás pidiendo a alguien que te resuelva todo en la empresa con un salario malísimo, ¿no? Y aparte te van a tener esclavizado porque eres la única persona que va a poder abrir un archivo de Photoshop donde está todo bien diseñadito, ajustar un par de cosas. De ahí lo exportas en lo que lo tengas que exportar y después eso lo vas a maquetar y también vas a empezar a crear tu API y vas a hacer mil cosas. Y entonces realmente lo que necesitan, el full stack, como lo ven las personas, es como, no sé si han visto de repente en los parques, que hay alguien que tiene el tambor y que tiene por aquí los platillos y también tiene colgando acá la armónica y tiene mil cosas. Y entonces hace movimientos y todo suena en armonía, supuestamente. Y eso es lo que quieren las empresas y eso no es ser un full stack. Para mí considero que ser un full stack es ser muy bueno en cierta tecnología, por ejemplo, JavaScript, que sí me pueda crear algo en React o en Vue y por atrás también me pueda construir algo con Node o como quieras hacer la arquitectura completa. Pero para mí eso es un full stack y no necesariamente tiene que ser experto en todo. No creo que sea así. Yo considero que tiene que ser alguien que ya tiene la experiencia en ambos roles, front-end, back-end, y que si algo se te atora, vas y le preguntas. Y es como una guía, es como el, mira, puedes hacerlo así, back-end lo vamos a desarrollar así, equipo de desarrollo, háganlo. Y cuando algo se aleatoria ese equipo de desarrollo, debido a que tú ya tienes ese conocimiento o esa experiencia, oye, es que ya no sé cómo se hace acá. A ver, vamos a ver, OK, Node. A ver, ¿qué pasa? No es que entiendas tal vez toda la arquitectura, todo el código, cómo está creado, pero sí les puedes, como bien dicen, apagar los incendios. Creo que va por ahí al full stack. No esa persona que les digo que es el hombre o la mujer orquesta y que hace un movimiento y todo se les barata. No, no creo que vaya así. Y así es como quieren empezar a contratar o así es como están contratando a las personas. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. La otra vez platicábamos con Misael Díaz, un desarrollador con bastante experiencia por aquí también, que en primer año puedes, o sea, estás hablando de full stack. Lo primerito que tendrías que definir es el stack, ¿no? O sea, que es, ¿de qué stack estás hablando, no? Entonces, sí, yo soy full stack en tales cosas, ¿no? Y entonces, si llegas por ese lado, por el full stack, por ese lado, digo, en front-end no hay mucho, más que JavaScript, TypeScript y surgiendo cosas nuevas, ¿no? Sí. Pero si estás hablando de full stack, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Que el rol sea malentendido y que hay muchos de la vieja escuela que odian el término por, justo por cómo se ha mal usado para contratar y para malbaratar también los servicios, ¿no? Sí, total. Aquí se desataron los comentarios sobre lo que te piden, ¿no? Que cocines buenos molletes, que vendes pancita los domingos, que sepas reparar computadoras, ¿no? Ah, me tocó también. No, y aparte, ¿sabes qué me tocó? O sea, cuando uno se va formando y tienes tus primeras experiencias de trabajo, un poco creo que por el miedo de que no tengas tu primer trabajo, aceptas cualquier cosa. Y a mí también me tocó aceptar cualquier cosa para empezar a mejorar mi currículum. Creo que ahorita, con todo lo que está, con el internet, las conexiones, el networking que puedes hacer, eso lo puedes empezar a evitar un poco. Antes no había como estas comunidades tan grandes y yo que estoy en una ciudad chiquitita, bueno, chiquitita para no ofender a los que son de aquí de Jalapa, pero que estoy en una comunidad pequeña, pues no hay tantos eventos como hay en Ciudad de México u otros lugares, ¿no? Entonces no era tan fácil hacer el networking. Y a mí me tocó tal cual arreglar computadoras, me tocó empezar a cablear, me tocó estar en, bueno, en la computadora, en algunos eventos políticos y cosas así, dándole click al PowerPoint. Entonces dos horas de ahí como escuchando y como entredurmiéndome y me llevaban café y dándole click y me decían, siguiente, por favor. Ah, sí, ¿me puedes regresar? Ah, sí. Y eso me tocó hacer, o sea, de verdad, de todo eso hice, pero bueno, ya ahorita, ya esos tiempos creo que, espero que hayan cambiado para quienes nos están escuchando ahora. Sí, yo creo que siguen existiendo, pero... Hasta café me tocó hacer y mandar fax, entonces imagínense. Claro, es que es difícil, ¿no? O sea, a veces uno piensa que a esa edad ya tienes que tener, o sea, creo que es parte de lo que tiene que resolver la escuela, que es que a esa edad a veces no tienes claro qué es lo que vas a estar haciendo en 10 años, ¿no? Sí. O años. Sí. Entonces, algunos dicen, si tuvieras forma de saberlo y te dedicaras las famosas 10,000 horas, ¿no? A enfocarte y especializarte en una de las cosas que sabes que vas a hacer, cuando salgas serías muy bueno. Pero yo creo que uno de los problemas, y que es difícil ver en retrospectiva, ¿no? O sea, nosotros lo vemos como, no, ¿por qué la universidad gasta tanto tiempo? O sea, yo no lo veo como un trabajo de tiempo completo, la verdad. Porque uno, pues sí, tienes ciertas responsabilidades, pero solo para tus papás, y que podrías ponerlas en tela de juicio, ¿no? Si, qué tan alta es esa responsabilidad, ¿no? Versus un trabajo donde si no trabajas bien, a lo mejor te corren y no comes. Entonces, lo veo como un periodo de, en el que vas a definir algunas de las cosas que te gustan, pero también hay que entender eso, ¿no? Que no puedes, o no podrían especializarte, porque a lo mejor eventualmente descubrirías que esa especialización no era lo tuyo. Entonces, pues a lo mejor sí hay un camino, ¿no? De años en los que vas decidiendo qué rumbo tomar, y eventualmente, pero yo sí tengo esa, o sea, a mí me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Era, sabía de muchas cosas, pero nunca me especialicé en una así en específico, y creo que también es una gran deficiencia. Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video.